Martín Barrios Hernández, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Teguacán. ¿Cómo surgió el movimiento de resistencia en contra del minero plan en la Sierra Negra? El movimiento de resistencia indígena fue una decisión que tomaron los compañeros de Pozotitla en junio del año pasado. Nos comunicamos y tomamos una decisión precisamente en el río Huitzilat, en El Paso. En el río Huitzilat, tuvimos una reunión entre los compañeros de la cumbre y compañeros de Pozotitla e hicimos una especie de toma de juramento y dijimos vamos a promover la lucha contra Minerautlán. Se llevaron a cabo las primeras asambleas en julio del año pasado, exactamente es un año, tiene un año que eso empezó, toda la historia empezó a rodar en una primera asamblea en Pozotitla. Posteriormente el 6 de julio se hizo una asamblea en Coyolapa, que fue la primera vez que tuvimos un enfrentamiento, en este caso verbal, contra Fermín González León y contra la gente de la empresa, contra la bióloga Guadalupe Ortiz y contra la gente de Coyolapa como Victorino Tellez, que están comprados por la empresa. Y ahí empezó a rodar la historia. Estuvieron compañeros de Tlacotepec de Díaz, compañeros de Coyolapa, compañeros de la cumbre, de varias comunidades. Se empezó a caminar esta historia, empezó a rodar y la lucha ha llegado hasta el día de Antier, donde en Coyolapa hubo una votación, donde de manera mayoritaria la gente dijo que no al proyecto de consulta de la empresa y de la Secretaría de Energía. Esto viene a enterrar prácticamente el proyecto hidroeléctrico. Es un triunfo. ¿Qué pasó en todo el año? Bueno, hubo tres foros, dos foros en Soquitlán multitudinarios, de más de 1.500 personas, 1.800 personas. El último fueron de 700 personas con la asistencia de Jaime Martínez Veloz. Hubo marchas, hubo movilizaciones, hubo violencia, hubo un compañero balacero en la cumbre de Rayo Tlayole. En este transcurso se levantaron dos radios comunitarias, Rayo Tlayole en la cumbre, Rayo Tlacuache en Soquitlán. Se hicieron más de 20 asambleas comunitarias. Hicimos marchas al Distrito Federal, Ciudad de México. Hicimos talleres para que la gente de la Sierra Negra estuviera muy conocida del convenio 169. Hicimos marchas en Tehuacán. Caminamos una cantidad enorme de veces la montaña. Atravesamos los ríos cualquier cantidad de veces. Y se ha logrado en un año una victoria realmente que no es para menos. Es una victoria para celebrar que podemos decir hoy que el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atsala está enterrado. Ellos querrán revivirlo. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacer valer la decisión tomada en Coyolapa para que la CENER le notifique a la Semarnat que no hay consulta y que por lo tanto le notifiquen a la empresa promovente que al no haber consulta no hay viabilidad de llevar a cabo la hidroeléctrica en la Sierra Negra. Minera Utlán está siendo derretada por los pueblos nahuas de la Sierra Negra que ante todo el escenario adverso han logrado una victoria que tiene que tener una repercusión nacional porque es una de las primeras victorias en todas las sierras de Puebla, en este caso en la Sierra Negra, donde se está impidiendo la entrada de Minera Utlán. Tienen otros proyectos, el camino que van a recorrer es el mismo y se van a encontrar con el mismo muro que es de pueblos indígenas que están decididos a defender sus recursos naturales, a defender su tierra, su territorio, sus ríos. Es increíble que haya gente de allá de Coyolapa que sí sabe de qué se trata y que por el dinero que se quieren llevar quieren negociar con la empresa sabiendo de la destrucción que significa una hidroeléctrica. Bueno, pues esto es un motivo que debe de sonar en toda la Sierra Negra. Ellos quieren imponer proyectos también en Temazcalapa, en San Miguel, en los Ochoitlán y en Mazatzongo. Ellos dicen que van a entrar de cualquier forma. Nosotros les vamos a decir que de cualquier forma que ustedes quieran entrar va a ser la misma forma en que ustedes van a ser rechazados. Minería Ochoitlán tiene un panorama muy adverso, se está llevando la primera derrota en la Sierra Negra y no va a poder entrar, hay pueblos que están muy decididos a que los vamos a sacar por la vía jurídica, por la acción directa, por los hechos, por las movilizaciones, porque ahorita solamente se llevan un revés increíble en Coyolapa y en Pozotitla y no se han enfrentado a la posibilidad de que se puedan llevar en Tlacotepec de Díaz, donde la población mayoritaria está en contra. Ni siquiera se atreverían a subir a la cabezada de Soquitlán, saldrían perdiendo terriblemente o en las comunidades de Veracruz, porque la resistencia es muy grande, está más allá de las comunidades claves del proyecto, pero van a perderlo, no tienen manera de que ellos puedan ganar ante la resistencia que tienen los pueblos que están muy decididos a defender su territorio. Y también queremos decir que la Secretaría de Energía ha jugado un papel terriblemente favorable a Minera Autlán. Llegaron con golpeadores, que son la familia de Fermín González León y los seguidores de ellos en Coyolapa, para en todo momento obligar a la licenciada Carmen Álvarez el lunes, que hizo imponer esta consulta, pues la impusieron, se votó, perdieron, la resistencia ganó esta decisión de decirle no a la consulta. Al no haber consulta no va a haber hidroeléctrica, o sea, y es muy claro el mensaje que se les está dando. No hay forma de que puedan entrar a la Sierra Negra. No importa que hayan comprado a Fermín, que hayan comprado a Cirilo Trujillo, no pueden comprar la decisión de la mayoría. Hay gente que tiene dignidad en la Sierra Negra y que va a pelear con todo el hecho de que sus ríos sigan siendo intocados, sigan estando limpios, sigan siendo parte de la comunidad. Hay gente que no tiene escrúpulos, que quiere vender sus terrenos, que además está desinformada, que no sabe ni siquiera los efectos que van a pasar. Hay gente que quiere hacer negocio y que sí sabe, pero no le importa, son traidores, son unos malichistas, que siendo originarios de Coyolapa, de Pozotitla, de Tlacotepec, de Díaz, quieren lucrar vendiendo los terrenos. Pero hay algo que no pueden dejar pasar. Los ríos no son de ellos. Ellos pueden vender sus terrenos, son propiedades privadas, pero el terreno no lo pueden vender, el territorio no lo pueden vender y ahí es donde están encontrándose con unos muros. Acaban de llevar una derrota que los tiene muy molestos y pensaron que le iban a ganar, por eso Fermín impidió el cambio de inspector en Coyolapa, siguió posicionando a Isaías Montalvo, que es un traidor porque al inicio estuvo en contra de la hidroeléctrica. Isaías viene del movimiento de la teología indígena, estuvo parte de Palegüilis y desafortunadamente se vendió. Se vendió por una miseria y es una vergüenza que un compañero que antes estuvo en el movimiento se haya vendido con la empresa. Y eso le va a quedar para la historia. En cambio, los compañeros que están dignos van a poder ver de frente a todo mundo y van a poder decirle a las futuras generaciones. Y en esta batalla también los niños y los adolescentes han jugado un papel muy importante para detener a la empresa. Para la historia de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán y para tu trayectoria como activista Martín Barrios Hernández, ¿qué representa este triunfo? Bueno, pues representa pues alegría porque nosotros siempre hemos estado moviéndonos en dos mundos de alguna forma, que es el mundo de la resistencia obrera, el mundo de la clase trabajadora donde hemos tenido victorias y derrotas, pero seguimos nosotros insistiendo que para que este país cambie, la clase obrera tiene que dar la gran batalla. Y por el otro lado, la batalla de los pueblos indígenas. Y aquí en Tehuacán, la clase obrera y los pueblos indígenas están mezclados. La clase obrera de las maquiladoras, de las granjas, proviene de los pueblos indígenas. Son dos mundos que se juntan entre sí y para nosotros, así como hemos logrado batallas a favor de la clase trabajadora que ha logrado salir derrotando a los empresarios, ahora son la clase trabajadora de la montaña, los campesinos de la Guardiante, los campesinos de la Milpa, los recolectores, los comerciantes de la zona baja y de la zona alta, que en este momento están derrotando a una empresa. Y una empresa millonaria, una empresa mucho más grande de las que existen en Tehuacán, y eso me refiero son de las principales empresas mineras del país, de las principales indígenas del país, y se están llevando una derrota por campesinos, por campesinos indígenas que sin recursos, más que la fuerza de su trabajo, de sus machetes, de su sudor, pero que en un año han logrado levantar un movimiento muy fuerte para derrotar a una empresa muy grande. Y eso demuestra que sí se puede. Y la gente de aquí, de las maquiladoras y del movimiento urbano nos están diciendo cómo nos unimos en la lucha contra la hidroeléctrica. Y nosotros lo que vamos a buscar, que ha sido una de las cosas que siempre nos ha faltado a los mexicanos, es la unidad, la unidad de los pueblos indígenas con la ciudad, con los pueblos que han migrado, que están en las fábricas, que están de operarios, que están cociendo, están manufacturando, están en lo que sea, de lo que es la producción industrial, para poner, unir luchas contra el capitalismo. Porque el capitalismo es el enemigo en la ciudad, tanto en la montaña. Aquí se han apropiado del agua, los empresarios de la maquila, los empresarios avícolas han hecho una ciudad que carece de agua, que la han ensuciado, las lavanderías han contaminado todos los mantos friáticos, las descargas de aguas azules. Y la voracidad capitalista no tiene fin, o sea, ahora quieren apropiarse del agua de la Sierra Negra para su hidroeléctrica, para explotaciones mineras. Pero la lucha, esto es un triunfo, estamos contentos, pero vienen más cosas. Y la gente de Tehuacán debería de advertir que vienen batallas aquí en Tehuacán. Si piensan que Pozotitla está alejado porque está seis horas de acá, no, vamos a tener un proyecto minero aquí en el Cerro de la Hierbabuena, aquí en La Cañada, vienen más proyectos hidroeléctricos en la sierra. Y la gente de Tehuacán, si piensa que una hidroeléctrica en la Sierra Negra no le afecta, claro, todo el ciclo del agua está relacionado. Si Tehuacán de por sí tenemos un clima seco, hay sequía, casi no llueve, y en la Sierra Negra se acaban los ríos, pues vamos a tener un problema ambiental más grave. Y yo creo que para la convención pues es muy importante, yo me acuerdo, pues siempre hemos estado en la cohesión de los pueblos indígenas, hemos acompañado todas las acciones, por ejemplo, cuando se firmaron los acuerdos de San Andrés, las consultas zapatistas, todas las iniciativas zapatistas, las de autonomía, defensa del territorio. Y entonces, en ese momento yo creo que en todo el país están librando resistencias en defensa del territorio. ¿Pero se ratifica el carácter de vanguardia de la comisión? Pues yo espero que sí, que nosotros siempre hemos estado atacados por empresarios de la maquila, nos han dicho que somos los cierreempresas. La hidroeléctrica igual ha estado una campaña de odio, igual que la Crom en Vaqueros Navarra. Somos unos agitadores, que los greñudos, que toda una serie de tonterías que no hicieron media. La gente de la Sierra Negra nos conoce desde hace mucho tiempo, hemos estado trabajando allá hace como 20 años, desde que estábamos mucho más jóvenes. Y por eso buscaron, y también a Omar, a Maíz, porque tenemos mucho trabajo allá y la gente confió en nosotros. Y nosotros hicimos un trato con ellos de que íbamos a ir con todo, poniendo todas nuestras habilidades y nuestras alianzas con otras organizaciones nacionales y ponerle todo el empeño para sacar adelante esta lucha. Y yo creo que vienen más. Nosotros queremos seguir participando, tenemos mucha fila todavía y vienen muchas cosas adelante, tanto para la defensa con la clase trabajadora, la organización campesina y de los pueblos indígenas de la organización popular, porque así como vemos con todos los partidos políticos, ninguno es opción, ningún partido político, no hay ningún partido político de izquierda que cuente con registro oficial, con el INE y todo lo que venga, hacer cambios con el obradorismo, no vemos ningún futuro ahí tampoco. ¿Y no existe temor de tu parte de sufrir nuevamente la represión, de volver a ser encarcelado por calumnios, por delitos fabricados? Pues siempre ha estado latente ese hecho, nos han estado amenazando, gente de la hidroeléctrica me ha estado amenazando, han estado queriendo dar compañeros a los balaceros, pero nosotros no les tenemos miedo, realmente ya a estas alturas no tenemos miedo, sabemos de los riesgos que periodistas, defensores de derechos humanos, que estamos de manera independiente, podemos sufrir. A mí la patrona me sigue teniendo en la mira, están muy molestos por las denuncias que hemos hecho de los abusos en Socorro Romero, nos hemos enfrentado también contra todos jueces, ministerios públicos, también próximamente vamos a hacer una movilización aquí en la fiscalía por los hechos que han estado pasando en la Sierra Negra y por el actual parcial de varios agentes del ministerio público, porque todavía los agentes del ministerio público a pesar de la reforma penal se siguen sintiendo señores feudales, se sienten más poder que el presidente municipal de cualquier lado. Y bueno, eso está latente, pero nosotros no tenemos miedo, les hemos dicho claramente, no les tenemos miedo, no les tenemos miedo y vamos a seguir en la defensa de los derechos humanos de la clase obrera y de los pueblos ciudadanos. Perfecto, pues gracias Martín Barrios Hernández de la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán. Gracias.